Las flores de mi florero son como tu devonidas Las flores de mi florero son como tu devonidas Pero que bonito huele en medio de su ramita, en medio de su ramita Pero que bonito huele Primero son tres florero, después lo llenas de flores Como has llenado mis ojos, por no tener tus amores Por no tener tus amores, como has llenado mis ojos Y vacile a toda mi gente linda de Linares, junto a mis amigos los pincheras del sur Como vacile primo y los carros de Luchiste Rafael Y las palmas para arriba Palmas, 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 palmas Porque continuamos con los recuerdos Y este tema me mata, me parte el corazón Maldita sea la primera vez Y como dice, y como dice Así, 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 así sea ¡Eso! ¡Abrito de los pincheras del sur! ¡Y los charros de Luchiste Rafael, compa! ¡A bailar, 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 bailar ¡A bailar, bailar, bailar! ¡Y mi gente! ¡Con las palmas arriba! ¡Tienda de la entertainment así que les va a ver, bailar ¡Te, te, te, te... ¡Tea, te, 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 te... ¡Pero a la volvir! A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti, y no lo quieres entender Perdona, volví a molestarte otra vez Y es que estoy alquiciado de ti, y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez, que hice el amor contigo Ay, sé que yo me amaré, y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido de un camino viejo, más perdido que mi amor en tu recuerdo Estoy más loco que un reloj de peso, y por tu culpa hoy estoy perdido Y de la nubre de la región de Chile, su pareja milito, hasta y hasta Porque continuamos, haciendo éxito para toda nuestra gente linda, con cariño ¡Vacila, vacila, primo! ¡Y arriba la manito! ¡Y arriba la manito! ¡De la balao! ¡De la balao! ¡De la balao! ¡De la balao! ¡Eso es celda de castigo! Para que lo sientas en el corazón, mi amor ¿Cómo dice este? ¡Suéltala, suéltala, Cristian! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A bailar, a bailar! ¡A todas las pechairas del sur! ¡Y los carros de Luchita y Rafael! ¡Qué bonito, carisma y cariño! ¡Toma! ¿A quién estará besando? ¡Aquella boca! ¡Que fue tan mía! ¡A quién estará brindando! ¡Las mil caricias! ¡Que a mí me hacía! ¡Pregunto con toda el alma ¡Y no hay respuesta! ¡No hay soledad! ¡En esta prisión maldita! ¡Ella es mi turno y mi final! ¡Y continuamos bailando! ¡A la esquina original de la cumbia ranchera! ¡Ella es mi turno! ¡Los arros de Luchita y Rafael! ¡Y a los dos de los pechairas del sur! ¡Puro talento, baby! ¡Puro talento! ¡Para que no te quede duda! ¡Correcto! ¡Más vale! En esta celda quisiera que abren las mismas piedras El mismo suelo pudiera darme noticias de ella Quisiera volverme loco Y en mi delirio Sentirla a ti Así moriría, moriría Jamás pensaba que la perdí Muy bien Batimos Que J Gracias Más Más Más